El proceso de elaboración de vino de fresa se lleva a cabo en su primera etapa mediante una serie de procedimientos u operaciones, las cuales son las siguientes. Recepción de la fruta. En esta primera operación se adquiere la fruta en buen estado, que en esta oportunidad tuvo un peso de 6 kilómetros. Selección y lavado. Posteriormente se realiza una selección y limpieza exhaustiva de la fruta, retirando y cortando todas las hojas verdes, para luego ser lavado por lo menos dos veces y retirar todas las impurezas. Pesado de pulpo. Después de la limpieza se realiza el pesado de la fresa, obteniendo un total de 4.771 kilogramos. Pulpeado. Se procede entonces al ecuado o pulpeado de la fresa. En esta operación se debe añadir un litro y medio de agua por cada kilogramo de pulpa. Es decir, para 4.771 kilogramos de pulpa se utilizó 7.1565 litros de agua y nuestro producto penilla con un volumen total de 12 litros. Acondicionamiento del mosto. Luego se caliente el mosto a 40 grados centígrados y se baja hasta 35 grados centígrados para luego ser retirado. Seguidamente se agrega 200 gramos de azúcar por cada litro de mosto. Quiere decir que se agregó 2.400 kilogramos de azúcar en total. Activación de la levadura. Para la activación de la levadura se emplea media taza de agua tibia a 30 grados centígrados aproximadamente, más media taza de mosto y 4 cucharaditas de azúcar. Se añade también un gramo de levadura por cada litro de mosto. Y para nuestro procedimiento se agregó 12 gramos de levadura. Todo ello se debe agitar bien y dejar reposar durante 10 minutos para su activación. Posterior a ello, se debe vertir el contenido al recipiente del mosto y asimismo se debe agitar y dejar reposar durante 20 minutos. El balde debe estar herméticamente sellado con una trampa. Dicha trampa está elaborada por la tapa del balde, el cual tiene un orificio en el medio, donde se coloca una manguera que captura las emisiones de CO2, producto de la fermentación, y es direccionada hacia un recipiente o una botella con agua y bisulfito de sodio que canalizará el gas. Inoculación de la levadura Luego de la activación de la levadura, se procede a agregar el contenido al mosto, donde reposará durante 20 minutos. Medición de pH El pH obtenido arrojó un pH de 3, siendo así el grado de acidez alto. Agitación del mosto Luego de la medición del pH, se procede a basar el contenido de la olla al balde, para luego agitarlo durante unos 5 minutos. Fermentación Una vez ya agitado el mosto, se procede a cerrar el balde para almacenarlo durante una semana. Pasada la primera semana, se puede apreciar como hay una acumulación en la base, lo cual indica que está listo para el descupe. Descube y trasiego Esta operación consiste en separar el vino de aquellas materias sólidas que se han ido depositando en la primera semana de fermentación, las cuales son separadas mediante un colador. Clarificado del vino Clarificado del vino Esta operación consiste en separar las partículas en suspensión, que no han sido totalmente eliminadas en el proceso de escube y tracción. Para ello, utilizamos una tela y unas cuantas tiras de algodón para obtener un mejor resultado. Embotellado y etiquetado Embotellado y etiquetado Enseñamos el vino a una temperatura de 35 grados durante unos 10 minutos para eliminar los microorganismos restantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!